¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a En Esta Esquina. Yo soy María Martínez. Y yo soy Alfonso Ocon. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta señal universitaria. Y el tema de hoy es estudiantes foráneos. Para este tema tenemos a un invitado de movilidad internacional. Él es Luis Antonio Machado, que está estudiando la maestría de diseño y desarrollo de productos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Luis, muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Es un placer representar Brasil en este momento. Y hasta puedo decir que está me gustando mucho la Ciudad de México y el país de México y en especial la Ciudad de Juárez. Qué bueno que sí te está gustando y que no te quieres regresar. ¿Cómo fue? Platícanos. ¿Cómo fue que llegaste aquí hacia tu país? Bueno, empecé mis estudios en Brasil y dentro del programa de estudios me tocó ir a un congreso en Buenos Aires, en Argentina, donde conocí a uno de los profesores de la base J. Esté en una oficina de bocetaje, donde platicamos un poco y cómo practicábamos la misma área de diseño, que es el diseño automotriz. Empecé a hacer preguntas para leer de cómo era la universidad y de dónde viene. Y me gustó mucho porque era mexicano y me gustaba ya la cultura mexicana. Y entonces platicamos, me dejó su tarjeta y de allá para acá empecé a investigar el sitio de la base Jota. Y cuando apareció la oportunidad de participar del proceso para venir a la maestría, entonces me puse mi nombre, empecé a platicar con otros profesores también. Y acá estoy después de hacer algunos procesos más burocráticos, por así decir, y procesos de enviar el portafolio y algunos exámenes. Y acá estoy muy contento por tener esta oportunidad de estudiar en México. Ok, Luis. Tú tienes dos meses aquí en Ciudad Juárez, ¿cierto? Sí. Bueno, pero ¿y qué te dice tu familia o qué te dijo cuando decidiste venir? Ah, mi familia estaba muy contenta también con esta oportunidad porque siempre me gustó mucho estudiar afuera de Brasil. Porque por cuenta de conocer otras culturas, conocer otras universidades, otras oportunidades también para el proyecto que estoy llevando hasta el momento. Y entonces en el primer momento se quedaron un poco aprensivos por cuenta de no estar más en casa y no tener más contacto directo como tenía antes. Pero se quedaron muy contentos con la idea de mejorar mis estudios y mejorar la carrera que tengo llevado, que es el diseño. Ok. ¿Y fue complicado cuando llegaste a México conseguir un lugar? Ah, no, porque ya había hecho los trámites y platicado con algunas personas. Entonces, hasta el momento vivo con un amigo, con un compañero de maestría también. Y es una persona muy amable, así como todos los juarenses son. Y está muy a gusto porque nos ayudamos con los estudios y también con las tareas de casa. Entonces, hasta el momento está todo muy a gusto. ¡Qué bueno! ¿Y viajaste en avión para acá, Luis? Sí, sí, de avión. Y fueron como 12 horas por todos los vuelos que he tomado porque, por ejemplo, vivo en el sur de Brasil y del sur hasta São Paulo, que es la ciudad, una de las más grandes ciudades brasileñas, fueron como tres horas de viaje. Antes de eso, me fui hasta Ciudad de Porto Alegre, que es en el estado del Rio Grande del Sur, que es de Porto Alegre, Ciudad de Pelotas, donde vivo, es como tres horas de camión, en camión. Pero esta vez me fui en un carro porque mis papás les gustaría me llevar hasta donde puedan en Brasil. Y entonces, de Ciudad de Porto Alegre hasta São Paulo, tres horas. Y después me quedé más un rato en São Paulo hasta tomar el avión para Ciudad de México, después de Ciudad de México para Juárez. Hiciste muchas escalas, ¿verdad? Pero las escalas hiciste en carretera, ¿no? Y luego ya de avión, ¿fue directo el vuelo? ¿O también hiciste escalas en vuelo? No, hice escalas solamente en vuelos. Me fui de carro de Ciudad de Pelotas hasta Ciudad de Porto Alegre y después me fui cambiando de avión en avión. Hasta llegar en Juárez. Bueno, y cuando ibas en el avión, cuando ibas viajando, ¿qué expectativas tenías de la ciudad? ¿O cómo te imaginabas Ciudad de Juárez? Ah, ya había investigado un poco. Pero Juárez es una ciudad muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver de México. Y esto no está mal. Es una ciudad muy diferente y tiene sus propias características. Y eso me encanta porque tiene una cultura propia. Tiene trazos de los Estados Unidos. Tiene trazos de los mexicanos. Y hace con que tenga una cultura propia. Una única. Sí, una única cultura. Y eso está muy padre. Y lo que veo en la ciudad es que tiene trazos muy antiguos y muy característicos. Y también trazos muy innovadores. Y hace con que Juárez sea lo que es. Y esto me encanta de la ciudad. Tiene que venir alguien diferente para que nos diga eso, ¿verdad? A mí ahorita me llamó mucho la atención que decían que los mexicanos nos vemos a todos los brasileños como que les gusta el fútbol, ¿no? Los brasileños, ¿cómo nos ven a los mexicanos? Ah, bueno, son personas muy coloridas que utilizan trajes muy coloridos y que les gusta mucho tequila. Y las fiestas también. Y yo creo que es como todos los latinos que son personas más amables, más carismáticas. Y muchas cosas que imaginaba de México, aún más por las personas, ser muy amables y siempre se colocan de manera que te ayuden y con un sorriso. Eso está a gusto porque era lo que imaginaba de México y es lo que veo aquí. Pero hay muchas otras culturas, como por ejemplo, allá nosotros tenemos una idea que existe solamente la cultura. la cultura maya y la cultura azteca y después que llegué aquí lo veo que hay muchas otras culturas de los pueblos que empezaron en México como para tornar lo que es hoy. Sí, hay, todos piensan que todos somos aztecas. O todos con el traje de mariachi. Sí, sí, el traje de mariachi. Pero no, es diferente en el norte, pues un poco, el estereotipo del norte es como vaquero, con el sombrero. Y como del medio oeste de allá de Estados Unidos, en el sur es más como azteca o mariachi. Sí, sí, es verdad. Y fíjate que, por ejemplo, para nosotros, México es como solamente mariachis. Y los trajes típicos son estos. Y estos trajes que se ven más al norte de México, a mí parecía que eran solamente de los Estados Unidos, como por ejemplo, por ejemplo, Texas, Texas, y por ahí arriba y para acá en México no había eso. Y sí hay también, hace parte de la cultura mexicana, así como hace parte también de la cultura americana. Sí, tú te ves, también los brasileños son muy alegres, tú te transmites una alegría. Sí, nosotros somos también. Y en el sur tenemos una tradición de ser muy receptivos a las personas que llegan. Entonces, todos los mexicanos que intentan ir a Brasil pueden ir al sur de Brasil, que van también ser muy bien recibidos allá. Ya nos invitó a su casa. ¡Claro! ¡Vámonos a Brasil! ¡Vámonos a Brasil! Y pues, obviamente, hay muchísimas diferencias entre tu ciudad natal y Ciudad Juárez. Pero, ¿cuáles son las que más tú identificas o identificas desde luego cuando llegaste a Ciudad Juárez? Ah, bueno, es difícil porque yo soy muy adaptable a las ciudades. Pero la comida sí es muy diferente. Aunque ya comía comida picante en Brasil, acá es mucho más. Y hay comida picante de todas maneras, dulces o salados. Y allá es más reservado a los salados, a las comidas saladas. Y aún así es bien menos, se pone bien menos chile que ustedes aquí. Pero ahorita yo creo que ya estoy más acostumbrado. ¡Qué bueno! Ya puede comer comida picante. ¿Y fue difícil adaptarse al estilo de vida en estos dos meses que tienes? Por ejemplo, has intentado buscar trabajo o en la escuela, ¿es diferente? Sí, es diferente, pero no es malo porque como las personas aquí son muy amables, esto está me ayudando mucho. Porque cuando tengo la necesidad de solicitar ayuda para alguien, soy siempre muy bien recibido. Entonces es un punto muy relevante de la ciudad de Juárez, que son las personas. Y por eso ya me siento en casa, mismo teniendo como dos meses aquí. ¡Qué padre! ¿Cuáles son los pros y los contras de ser foráneo en una ciudad? Bueno, a empezar por la lengua, los contras, porque aunque español y portugués son muy parecidos, a veces tenemos semillanzas que no son iguales. Entonces una palabra que para nosotros hay un significado, para ustedes tiene otro. Entonces hacen muchas bromas. Pero creo que hay mucho más pros, aspectos positivos que aspectos negativos. Por cuanto a ser extranjero, creo también que las personas me ayudan más. Se ponen a querer ayudar para que no hablen mal, para que no hablen mal también de la ciudad. Pero no, jamás creo que haría eso porque Juárez me recibe muy bien. Y entonces los puntos positivos son mucho más relevantes que los negativos. Ok. Y en cuanto a la escuela, ¿es diferente la Universidad de Brasil y la Universidad de aquí? Sí, es muy diferente. Acá sí tiene aspectos más. Por ejemplo, yo llevo una maestría de diseño y desarrollo de productos. Y en Brasil teníamos unas características más artísticas del diseño, como por ejemplo, la percepción del usuario como el punto principal. Y acá tenemos un embarque como más de ingeniería también. Y esto está muy bien porque creo que sea lo que me faltaba en mis estudios en Brasil, tener estos aspectos más técnicos de ingeniería aplicada al diseño, que allá sí teníamos, pero con un enfoque un poco más pequeño. Y acá por cuenta de tener muchos talleres también de materiales, eso ayuda en el desarrollo del producto. Ok. ¿Y por qué venir a estudiar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Habiendo tantas universidades en México, ¿por qué te llamó la atención la universidad? Por ejemplo, cuando empecé a investigar dónde podría estudiar afuera de Brasil, dos aspectos me hicieron llevar en consideración. Uno fue me quedé en un país latino, que a mí parece que las personas son más amables. Y cuando sales de casa ya es un cambio muy grande, porque cambias de amigos, cambia el contacto con la familia, cambia muchas cosas. Y la lengua española está un poco más cerca que, por ejemplo, inglés o francés. Y entonces la lengua y las personas latinas me gustaban más. Y mi proyecto de diseño trabaja con diseño automotriz. Y al mismo tiempo que estoy en un país latino, estoy en México, tengo muchas oportunidades de tener contacto con, por ejemplo, los Estados Unidos, porque está muy cerca. Y entonces importar algunas tecnologías que necesito para mi proyecto también. Y la ciudad de Juárez estaba muy propicia para mis estudios por cuenta de eso. Y también porque la Universidad Autónoma de Juárez tiene un embarque tecnológico muy grande. Y por cuenta de conocer el profesor Armando Martínez también, que era profesor de la Universidad Autónoma de Juárez, me ayudó para que todas las cosas fueran se encajando, fueran conduciendo para estudiar aquí. Y la universidad está muy a gusto. Toda esta estructura que ofrece a sus alumnos está muy padre. Qué bueno que te está gustando, Luis. Fue una decisión estratégica. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo del primer segmento. Tenemos que ir a un corte. Ya mencionaste ahorita del idioma y de la comida. Pero regresando, platicamos más sobre eso. Ok. Bueno, vamos a un corte. No se muevan de esta esquina. Regresamos. No se muevan de esta esquina. Bienvenidos de nuevo en esta esquina. Hace un momentito hablábamos de los pros y los contras de vivir en una ciudad extranjera. Y ahorita, para retomar la charla, vamos a hablar sobre un poquito del idioma. ¿Fue complicado para ti familiarizarte con el español? A pesar de que el portugués se parece mucho al español. ¿Fue complicado? Fue un poco complicado, sí. Por cuenta que al mismo tiempo que la similidad de la lengua ayuda, muchas veces también es un punto negativo. Porque hay palabras que son fáciles de cambiar el sentido. Entonces, crees que hablas una cosa y estás hablando otra muy diferente. Y entonces, son parecidas y está... Por ejemplo, a mí parece más fácil comprender el español que, por ejemplo, el inglés. Pero hay algunos puntos que sí se debe estudiar mucho para comprender estas partes más pequeñas de la lengua que aún no se hacen parte. ¿Y cuánto tiempo te tomaste para aprender español? Bueno, Noé, aún estoy aprendiendo español. ¿Sigues aprendiendo? Sigo aprendiendo porque estuve en Colombia ya, en 2014, estuve en Colombia. Y entonces, he aprendido un poco de español allá. Y después, antes de venir, tomé clases como de un mes para llegar hasta México. Pero creo que mis estudios tienen que continuar porque hay muchas palabras aún que estoy aprendiendo ahorita. Pero la diferencia es que aquí se vive español, diferente de Brasil, que allá hablamos portugués. Entonces, las personas que están alrededor también me ayudan para que pueda ver mejor cada día. ¿Y qué palabras has escuchado que tú sepas que tiene un significado, pero aquí es otro? ¿Tienes ejemplos? Ah, a ver. Bueno, es difícil así porque a veces no me acuerdo, pero cuando ponemos en un contexto, sí es más fácil. Vamos a ver si hay una. Si no, vamos a poner problema. Ah, por ejemplo, los utensilios de cocina que tenemos, ustedes hablan vaso para lo que llamamos de copo. Y, por ejemplo, taza para ustedes es una taza para beber leche. Café. Café, sí. Y para nosotros, taza es como para beber vino. Oh. Que ustedes llaman de copa. Copa. Entonces, hay varios significados que van a cambiando de acuerdo con cada cultura. Ok, muy interesante. Y has considerado tú quedarte a ejercer tu carrera aquí o has considerado vivir, o sea, regresarte a Brasil? ¿Quieres conocer el mundo o...? Sí, Juárez es una ciudad que es muy convidativa para quedarse, por mucho por cuenta de las personas también. Pero me gustaría conocer otros lugares del mundo, como por ejemplo España, Italia, Alemania, que son ciudades que tienen un concepto de diseño muy bien formado ya. Y me gustaría también conocer estas ciudades y tal vez estudiar allá también. Y también volver a Brasil porque es un país, como es mi país donde vení, es un país que me gusta mucho. La gente de Brasil también es muy buena. Y creo que ya extraño mucho mi familia, mis amigos. Y me gustaría conocer otros lugares también. Pero sí, hay una posibilidad, ¿por qué no? De quedar en México. ¿Y cómo fueron tus primeros días? Ahorita que me entiendes que extrañas mucho a tus amigos. ¿Cómo fueron tus primeros días aquí cuando llegaste? Fue muy extraño porque estaba en el sur y allá haría como 4 o 5 grados más o menos. Estaba muy frío. Y cuando llegué aquí estaba como 45 grados, 35, 40 grados más o menos. Y estaba muy caliente. Y entonces me quedé un poco molesto por cuenta del clima. Pero fueron cosas que fueron cambiando con el tiempo. Y luego llegué como en jueves y en viernes ya me fui a la escuela. Ya tenía clase y entonces las primeras clases fueron un poco difíciles porque aún también tengo como dos compañeros que son cubanos. También hablan español pero hablan muy diferente de ustedes. Y fue muy difícil de comprenderlos y comprender lo que el profe hablaba en los primeros días. Pero ahorita todo está bien ya. Qué bueno. Y tú piensas, me imagino, terminar la maestría aquí, ¿no? Sí. ¿De cuántos semestres es la maestría? Son cuatro semestres, como dos años. Dos años. ¿Te vas a quedar aquí los dos años? Sí, me quedo aquí. Voy a Brasil creo que en julio del próximo año para ver mis amigos y mi familia. Pero retorno, me quedo allá como un mes de vacaciones y retorno a México después para completar los estudios. Ok. Ahora platícanos de la comida. En el corte nos dijiste, nos contaste algo del aguacate que es más grande y que le echas azúcar. Sí, sí. Platícanos qué impresión te tiene o qué sabor tiene la comida de aquí. La comida de aquí tiene un sabor muy marcante por cuenta de ser picante, de llevar muchos chiles. Pero como me gusta el chile voy a cambiando porque me gusta cocinar también. Entonces cuando voy al supermercado me gusta comprar chiles diferentes para saber cuál es más picante, cuál no es tan picante. Y allá no se tiene esta diversidad de chiles como ustedes tienen aquí. Y entonces hay más chiles como concentrados y hay pocos, hay una variedad más pequeña. Y las frutas también, como estaba hablando del aguacate, aunque sea la misma fruta, tienen sabores muy diferentes. Porque aquí el aguacate es más salado y allá es más dulce y también se pone más azúcar para se comer, para quedar más dulce aún. Yo creo que eso también es una diferencia porque allá lo que es dulce es muy dulce y lo que es salado es muy salado. Y acá ustedes cambian, el dulce no es tan dulce y el salado es más picante que el salado. Y por ejemplo yo que vengo de Ciudad de Pelotas que es la capital nacional del dulce. Entonces hay una tradición muy fuerte de los dulces portugueses allá. Y se come mucho dulce. Y aquí los dulces no son tan dulces como imaginaba. Y luego hago algunas cosas de Brasil en mi casa cuando extraño. Ah, ya tenemos una palabra que se llama saudade. Y por lo que mis amigos de México me dicen, es más fuerte que extrañar. Cuando tienes saudade de una persona o de algo que tendrías y ahorita no tienes más, es más fuerte que extrañar. Y sí, entonces siento saudade de algunos dulces brasileños. Entonces hago aquí. Por ejemplo, hay algunos amigos también que estuvieron en Brasil y ahorita están en México. Y me piden, ah, hace como por ejemplo brigadeiro. Que es un dulce con leche condensado y chocolate. Y se queda muy dulce. Y a mí me gusta. Pero a ellos me gusta más preparar con chocolate más amargo. Más, porque así se pueden saborear el dulce. Pero con el sotaque mexicano, por así decir. Con el estilo mexicano. Entonces extrañas más a los dulces que a tu familia. Sí, 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 tal vez. Pero son aspectos diferentes. Y aparte de los dulces, ¿qué platillo que te hacía tu mamá? Dices, ah, extraño. Ah, ya hay un plato llamado carreteiro. Que es muy sencillo. Era un plato que llevaba como carne seca y arroz. Y va acompañando con fríjoles. Que ya llamamos feijoada. Porque es fríjoles con carne, con muchas partes de carne. Muchos cortes de carne diferentes. Y entonces mi papá cocinaba muy bien. Porque mi papá también hace parte de un grupo folclórico allá. Lo mismo que hago parte. Y hace comidas típicas gauchas. De donde vengo. Y entonces su comida yo extraño mucho. Porque aunque también hago aquí. El carretero no es igual a de mi papá. Entonces hasta porque tiene como ingredientes diferentes. Porque utilizo los ingredientes de aquí. Pero también creo que más un poco de experiencia en la cocina. Ya voy a hacer como él hace en Brasil. Bueno Luis, ¿y qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita de Ciudad Juárez? Me refiero a la ciudad. A la ciudad. Bueno, me gustó mucho el Parque Chamizal. Ah, ¿te gustó el Chamizal? Sí, porque Juárez es como un desierto. Y allá estaba acostumbrado con más árboles y más espacios verdes. Y entonces el Parque Chamizal está muy padre porque hasta poco tiempo tenía como presentaciones artísticas y shows. Y estaba muy a gusto. Pero aún así me gusta ir como caminar en el parque. ¿No te has perdido? Una vez. Ya me perdí aquí cerca de ACJ porque no tenía más carga en mi teléfono. Entonces Google Maps no tenía. Y luego intenté llamar antes por un amigo y también no me contestó. Y me fui caminando hasta que encontrase algún punto de referencia para ir hasta la ACJ. Bueno, ahorita también que mencionabas lo del folclore. A mí me llama mucho la atención cómo es el folclore allá en Brasil. ¿Es distinto al de aquí? ¿Si has visto los bailarines folclóricos? Sí, sí. Hay muchas distinciones, pero hay similitudes también. Por ejemplo, yo vivo en el sur y allá hay una cultura muy cerca de Uruguay, Argentina. Y un poco diferente de la cultura del restante de Brasil. Como por ejemplo el carnaval que se tiene en Río de Janeiro. Y es como una referencia cultural de que se ve de Brasil. Y allá sí tenemos carnaval, pero es diferente. Y la cultura más fuerte es esta cultura involucrada con Uruguay, Argentina. Y entonces tenemos las danzas folclóricas. Y hay algunos ritmos que aquí se baila. Porque ustedes llaman de banda también. Y hay muchas bandas que tocan ritmos que se parecen con los ritmos que tenemos en nuestra cultura. Y de la música de aquí, ¿te gustó una canción o un grupo? Bueno, puede parecer un cliché, pero me gustó mucho Juan Gabriel. Porque sus canciones siempre tienen como objetos de reflexión. Y también hablan bien de la ciudad y hablan bien de México. Y me gustó mucho este estilo que Juan Gabriel trae a sus canciones. Muy bien. Y respecto a la gente, ¿qué es lo que más te gusta de los juarenses? Ah, son muy amables. Son siempre muy sorridentes. Y prestativos también. Se pueden ayudarte. Y yo creo que lo mejor de Juárez son los juarenses por cuenta de eso. Muy bien, Luis. Por último, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes que tienen intenciones de viajar a un país diferente para cumplir un sueño o una meta como la tuya, que es estudiar una maestría? ¿Qué consejo le das a los jóvenes? Primero de todo, es la cuestión de la lengua. Que, por ejemplo, dominar una lengua es muy importante. Y yo batallé un bocado, un rato con, por ejemplo, inglés. Y entonces, tener esta, como una lengua para comunicación es muy importante. Y después de eso, es hacer contactos también. Como visitar otros países más cerca, visitar congresos. Por ejemplo, en mi caso fue muy importante para que pueda llegar hasta aquí. Y determinación también, porque los procesos para venir a otro país son muy, muy grandes. Y entonces tienes que tener tiempo, tienes que tener dedicación para que todo salga bien. Pero no es tan difícil cuando las personas creen también que sea. Porque, por ejemplo, yo no conocía México antes de venir. Y está mucho más a gusto que imaginaba que estaría. Entonces, sí, tengo muchas sorpresas, pero sorpresas buenas. Y eso es lo que sorprende, lo que hace con que la vida sea enriquecedora. Tanto del lado profesional como del lado personal también. Es bueno que tengan esa imagen y no la que, lamentablemente, se dio por cuestiones de violencia hace algunos años. Me da gusto que haya personas que piensen que, ojalá, eso es. Bueno, Luis, ya llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por venir y yo me voy con la idea de que también los brasileños son muy amables. Muy alegres. Y muy alegres. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por poder presentar un poco de mi cultura también. Y cuando quieran conocer Brasil, mi casa es su casa. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, los invito a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y Twitter como USJTVOficial. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es USJTV. Ahí saben que pueden encontrar este programa y los que ya hemos grabado para todos ustedes. Bueno, nos retiramos. Esto es todo en esta esquina. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!